Pimentel indicó que están trabajando en la reparación del centro comunal del distrito, además, resaltó, se llevó a cabo el levantamiento en la comunidad de Los Ranchitos, en el cruce de Ocoa y en las carreras, para dar inicio a las obras solicitadas a través del presupuesto participativo. Estamos ya finalizando lo que es presupuesto participativo para cerrar el año con la entrega de cada una de esas obras a las diferentes comunidades. En otro tema, Pimentel se quejó por el servicio que brindan los agentes que se encuentran en el destacamento de Villa Fundación. De verdad que, en cuanto a ese servicio, estamos huérfano. Tenemos más o menos seis o siete meses sin servicio de teléfono en el destacamento. Algunas quejas de muchos moradores que nos llaman tratando de comunicarse a la flota de la policía, que tampoco a veces es posible, y eso nosotros lo hemos podido contactar porque nos hemos hecho portavoces también y nos ha pasado que hemos tratado de comunicarnos al teléfono del destacamento y no ha sido posible. Y algunas veces también nos hemos tratado de comunicar a la flota que maneja la guagua de la policía y tampoco ha sido posible. Manifestó que ante esta precariedad que presenta el referido destacamento, los desaprensivos han aprovechado para realizar algunos robos sin que se tenga respuesta por parte de la policía. Más supervisión y necesitamos que nuestra policía patrulle las calles que nos está dando. Aquí hay un grupo que está organizando carreras de motores frente a los ojos del destacamento de la policía. Aquí no se hace nada. Esos grupos organizan sus carreras y las ejecutan y la policía no da respuesta. Igualmente que los robos que se han hecho algunas familias, tampoco se ha dado respuesta. O sea, no hay apoyo de la autoridad competente que tiene que ver con el orden y poder recatar de que se traiga nuevamente tranquilidad a nuestra comunidad. No la tenemos. Entonces yo quiero hacer un llamado al jefe que tenemos en la dirección surcentral, al coronel Sención, de que necesitamos la colaboración y la presencia de la policía de que haga su trabajo, lo que tiene que ver en la comunidad de Villa Fundación, porque a nosotros nos llegan las quejas y no tenemos respuesta de la policía. Nosotros no sabemos dónde ir.